Buenas tardes a todos. Retomamos las conferencias de la tarde. Muchas gracias por asistir a los que han continuado la jornada que vienen de esta mañana y a los que se han incorporado espero que disfruten de las conferencias de la tarde. Tengo el honor de presentar, creo que ya te he presentado alguna otra vez. Seguramente. A Cristian. Cristian nos va a hablar un poco sobre la comunidad, los paralelismos entre la comunidad de Narillo y Ser Comunidad, la comunidad militante, en referencia al libro del cual es traductor de Ser Comunidad, que hemos coeditado con Fides. Entonces, bueno, para presentaros a Cristian, para conocerlo un poco más, yo que soy más de hechos y no de palabras, como podéis dar cuenta que no se me da demasiado bien hablar, Cristian siempre ha estado en la acción, siempre ha estado trabajando, es un trabajador que va como una hormiguita, pero que yo la verdad es que he compartido militancia política y ahora militancia en valores o en valores tradicionales o en cultura y yo estoy muy orgulloso de haber compartido todas estas experiencias y espero que compartamos muchas otras más. Entonces, las palabras, los hechos son necesarios, pero las palabras también, porque las palabras son las que transmiten y las que comunican y animan y encienden corazones. Entonces, pues hay que dar valor a la militancia con la que estamos trabajando en Ocam. Cristian es licenciado, licenciado en empresas, en dirección de empresas, administración y dirección de empresas, pero su principal valor es su activismo, su activismo cultural, su participación a través de textos en nuestras distintas publicaciones, la traducción del libro de ser comunidad y sobre todo su día a día y su constancia. Pues sin más, te voy a dar, doy pie y espero que podáis disfrutar de las charlas de este año. Muchas gracias. Pues como ya ha podido introducir Raúl, lo que voy a intentar con esta conferencia es extraer de la obra de Tolkien, en concreto, de las dos obras más famosas, El Hobbit y El Señor de los Anillos, intentar extraer una serie de episodios, de hechos, de conversaciones de los cuales podamos extraer alguna enseñanza dentro de la idea de comunidad, en concreto de comunidad militante. No tiene por qué ser una comunidad militante política, sino cualquiera que defienda cualquier hecho cultural, cualquier visión y que esté unida en función de ella. Digamos que para comenzar me gustaría hacer referencia al título que he elegido para la conferencia. Pues es una frase muy famosa, muchos os sonarán porque se repite tanto en el libro como en la película. Es la frase que pronuncia Frodo, un hobbit de la comarca, el cual será uno de los principales protagonistas de la Tercera Era. Intuyo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos que El Señor de los Anillos narra el viaje de un grupo de representantes de los distintos pueblos de la Tierra Media, que tienen una misión, una misión que se establece, cuya estrategia se marca dentro del concilio de El Ron, en el cual también ha hecho referencia Julio César en su intervención. El objetivo, destruir el anillo. Un anillo de poder que en manos de un hobbit de la comarca sus efectos pueden ser, digamos, moderados, muy livianos. La desaparición, pero apenas tendría unos efectos devastadores comparados con los que puede tener en manos de Sauron, del dueño, digamos, original de este anillo. Por lo tanto, el anillo cobra parte como el eje, el eje de esta historia. Y en este propio concilio de El Ron, del cual he comentado, se llega a un cierto punto en el cual viejas rencillas entre los representantes de los distintos pueblos de la Tierra Media. No saben qué hacer. Se prueba, a decir, lo llevamos a Gondor para atacar de frente al enemigo. No es una solución. Se oponen los sabios, digamos, del concilio, tanto El Ron como Gandalf. Y después de hacerse un silencio, voy a citar textualmente lo que ocurre. Frodo echó una ojeada a todas las caras, pero no lo miraban a él. Todo el concilio bajaba los ojos, como sumido en profundos pensamientos. Sintió que un gran temor lo invadía, como si estuviese esperando una sentencia que ya había previsto hacía tiempo, pero que no deseaba oír. Un irresistible deseo de descansar y quedarse a vivir en Rivendell. Junto a Bilbo le colmó el corazón. Al fin habló, haciendo un esfuerzo, y oyó sorprendido sus propias palabras, como si algún otro estuviera sirviéndose de su vocecita. Yo llevaré el anillo, dijo, aunque no sé cómo. Esta frase, este extracto que acabo de leer aparece en el capítulo décimo de la Comunidad del Anillo, en el capítulo del concilio de El Ron, y he querido trazar un paralelismo esencial entre el paso que da Frodo y el paso que da la persona que se acerca a una comunidad militante. Es un paso de donación. No se espera nada en recompensa. Lo único que se espera es estar en paz consigo mismo y hacer lo que uno considera justo. Porque él dice, tengo incluso un irresistible deseo de descansar y quedarse a vivir en Rivendell junto a su tío Bilbo. La sensación que todos podemos tener sería mucho más fácil no empeñarse en una tarea metapolítica, no luchar por una serie de valores. Sería mucho más fácil quedarse a vivir en Rivendell, porque a Frodo no le han obligado. En ningún caso se le ha dicho tú tienes que ser el portador del anillo. A él se le ha indicado, Gandalf en concreto, le ha indicado que tiene que llevar ese anillo a Rivendell. A partir de aquí es una decisión propia, decisión suya. Al igual que Sam, su amigo, también es mandado por el propio Gandalf junto con Frodo, pero será a partir de Rivendell cuando sea también una decisión propia. Él forma parte de la comunidad del anillo no porque así lo diga Elrón, sino porque él ha dicho yo llevaré el anillo junto contigo, Frodo. Después de esta pequeña introducción de la motivación que me ha llevado a escoger este título, me voy a basar en las ideas que se desprenden del libro Ser Comunidad de Marcos Catarzi, que como ha dicho Raúl, se ha publicado recientemente en España en colaboración entre o Caifides. En una comunidad se entra a formar parte bajo una serie de condiciones que vemos reflejadas muy fielmente en esta decisión de Frodo. Todo comienza con una voluntad de donación, de sacrificio en pos de un bien superior, de una idea. Seguramente Frodo no sea a quien más conoce al enemigo en este momento. Tampoco es un ignorante en el sentido que él se está dando cuenta de que están sucediendo una serie de hechos que a la comarca quizá no han llegado, pero que ya se empieza a escuchar. En la propia posada de Brie, él ya escucha distintos relatos que hay hombres que ya están inmigrando hacia el norte porque una sombra les está empujando. Y este, digamos, este yo llevaré el anillo deriva en una elección que va más allá del propio deseo de autoconservación del hobby, iniciando una particular vía heroica. Una vía heroica que es ajena prácticamente a su propio ser como hobbit. Los hobbits viven en casas debajo de la tierra, viven tranquilos, desayunan dos veces. Lo que buscan es una vida tranquila. No quieren aventuras, así lo decía Bilbo. No queremos aventuras cuando llegan trece enanos a su casa y le empiezan a contar una historia de que tienen que recuperar un territorio perdido que encima está custodiado por un dragón, el cual expone un tesoro. En Frodo se ve la inocencia de quien entra a formar parte de una comunidad militante. Dice no sé cómo lo voy a hacer, voy a llevar el anillo, pero no sé cómo lo voy a hacer. Seguramente muchos se verán reflejados en él en este sentido, porque de joven especialmente empiezas a seguir una serie de valores, pero todavía no estás del todo formado, todavía sabes que estás en lo justo, pero necesitas un camino formativo. Y esta inocencia se ve perfectamente en Frodo. No sabes cómo lo vas a hacer, quizás no sabes en qué vas a ayudar o de qué vas a servir, pero sabes que estás en el sitio justo y que en algún momento vas a tener alguna tarea fundamental. Dice Frodo, por el momento parece que soy un peligro para mis vecinos. No puedo conservar el anillo y quedarme aquí. Tengo que salir de bolsón cerrado, abandonar la comarca, abandonarlo todo e irme. Me gustaría salvar la comarca, si pudiera, aunque alguna vez pensé que los habitantes eran tan estúpidos que un terremoto o una invasión de dragones les vendría bien. ¿Quién no ha pensado esto alguna vez? No siento lo mismo ahora. Siento que mientras la comarca continúe a salvo, en paz y tranquila, mis peregrinajes serán más soportables. El cargas luz. Sabré que en alguna parte hay suelo firme, aunque yo nunca vuelva a pisarlo. Esclarecedor. Y podemos encontrar perfectamente la similitud con la que encuentra un joven militante que se acerca a formar parte de una comunidad. Como he dicho, Frodo accede de forma libre, no está obligado, no está forzado. Y en comunidad no se entra obligado, no se entra forzado. Puedes entrar con mayor o menor curiosidad, con mayor o menor formación, pero en ningún caso obligado. Esto no se trata de un trabajo. Tampoco es un club de amigos. El propio Elron, justamente, dice el propio Elron, para este propósito habéis sido llamados. Digo, pero yo no os he llamado. No os he dicho que vengáis a mí, extranjeros de tierras distantes. Habéis venido en un determinado momento. Y aquí estáis todos juntos. Parecía que por casualidad, pero no es así. Creed en cambio que ha sido ordenado de esta manera. Que nosotros, que estamos sentados aquí y no otras gentes, encontremos cómo responder a los peligros que amenazan al mundo. Nadie les ha llamado, nadie nos ha llamado, pero estamos aquí porque creemos. Unos, en el caso de, por ejemplo, por citar Boromir, ve directamente los ojos del enemigo. A los enanos les han tentado con poder. Sauron ha llegado a sus puertas y les ha tentado prometiéndoles riqueza. Los elfos están en un periodo en el que saben que empiezan a experimentar una especie de decadencia y muchos ya están marchando. Podemos también establecer, me gustaría, una comparación entre Frodo y Bilbo. Dos hobbits familiares, el tío y el sobrino, que creo que es fundamental cómo empieza su aventura. Bilbo, por un lado, parte con la compañía de Frodo en Escudo de Roble, pero parte con un contrato. Él firma un contrato, lo cual no es algo que se replique de una manera ni siquiera similar en el caso de Frodo. Bilbo dice, antes de lanzarse en esta aventura, porque él lo hace en calidad de saqueador. Los enanos han venido a buscarle porque Gandalf le ha recomendado a él para esta tarea de saquear la piedra del arca, en este caso, de la montaña solitaria que está custodiada por el dragón y tiene en su interior el tesoro. Una tierra que ha sido robada a los enanos, en este caso al abuelo de Thor y en Escudo de Roble, quien dirige la compañía de enanos. Aún así, me gustaría saberlo claro, todo y llanamente. También me gustaría conocer los riesgos, los gastos, el tiempo requerido y la remuneración. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sacaré de esto? ¿Regresaré con vida? Frodo en ningún caso pregunta esto. Él sabe que no va a ganar nada con esta tarea. Lo único que va a hacer va a ser perder. Y él llega a un determinado momento cuando parte solo en concreto, porque él inicialmente no parte con Sam. Él parte solo y él ya sabe, y él ya ha aceptado su destino. Él sabe que va a morir intentando llevar el anillo a... Ya no se volverá a arrepentir, como sí que se arrepiente en escenas anteriores. Él le intenta dar el anillo a Gandalf. Él le intenta dar el anillo a Tom Bombadín. Él le intenta dar el anillo a Galadriel. Todos lo rehúsan. Él es una especie de enviado. Él es el que lo tiene que llevar. Y él lo entiende cuando el poder le tienta tanto a Boromir al hijo de Senescal de Gondor, que intenta arrebatárselo por la violencia. Él ha comprendido en ese momento el poder del anillo. En ese momento decide abandonarlos al resto de la compañía. La compañía se disuelve y marcha solo. Luego será alcanzado por su camarada Sam. En el caso de Frodo, por lo digo, no existe una contraprestación a su elección. No lo hace bajo un contrato. Lleva hasta la palabra. Él dice yo llevaré el anillo y así lo hará. En esta sociedad vemos como todo está regido por el contrato, mientras que en la comunidad justamente esto no existe. Esto no significa que la comunidad militante sea algo desorganizado, en ningún caso. Existe y está regida por la palabra. Si se dice, se hace. En ningún caso, los hobbits lo hacen, esta elección suya no es porque se vean expuestos a sus sanciones o porque le reporta un beneficio, sino porque creen que lo que están haciendo es justo. Existiría, quizás, en Frodo una especie de predisposición genética a dar este paso. Como decía, no es un inconsciente, no es un ignorante. Gandalf lo reconoce. Incluso los elfos, cuando se cruzan con ellos de camino a Rivendell, cuando van los cuatro hobbits y de camino a Rivendell, dicen, una joya entre los hobbits, refiriéndose a Frodo. Él nunca habría imaginado que le esperaba después de su estancia en Rivendell. Esta sería la motivación del título que he elegido. Vemos en Frodo el militante. Para esta conferencia he tomado como referencia el periodo de la tercera edad del legendario y, en concreto, las dos grandes empresas. La empresa de la compañía de enanos y la empresa de la comunidad de la vida. Como base, el libro Ser Comunidad de Marcos Catazzi. A partir de ahora, lo que voy a hacer va a ser ir enlazando una serie de escenas, una serie de hechos que nos trasladan directamente a aspectos fundamentales de la comunidad militante. En primer lugar, el organicismo. Es algo que ha tratado también Gonzalo Rodríguez en su ponencia. La comunidad es algo vivo, que vive en un tiempo dinámico. En ella actúan y se identifican personas distintas, pero que, sin embargo, están unidas en función de un tercer elemento que hablaremos más adelante. En la comunidad del anillo vemos representantes de las distintas razas que pueblan la tierra media. La comunidad no es un caldo homogéneo, posee sus matices dentro de la misma, está abierta al debate. Los mismos que la componen son muy distintos. Frodo, por ejemplo, vemos que es el portador del anillo. Sam es quien le apoya, es su escudero. Jim y Legolas y Koromix son los soldados enviados por cada uno de los pueblos de la tierra media que tienen como objetivo destruir el mal. Gandalf es el sabio, es la figura del sabio, y además es el líder espiritual de la misma. Aragorn es el heredero de un regiolinaje, se sabe como tal, y dice, soy Aragorn, hijo de Aragorn, y si por la vida o por la muerte puedo salvaros, así lo haré. Me repito, y por último, serían esos jóvenes voluntarios, más inconscientes, estos sí, inconscientes del peligro que les acecha, parten hacia una guerra de la cual desconocen los efectos que puede causar, pero que sin embargo jugarán un papel importantísimo. Cada miembro aportaría así su diferencia, y por ejemplo, vemos un pasaje en el que Gandalf, en referencia a Legolas, dice, tú que tienes los ojos penetrantes de tu hermosa raza, Legolas, capaces de distinguir a una legua un morrión de un jilguero. Dime, ¿ves algo allá a lo lejos, en el camino a Isengard? La diferencia de cada miembro de la comunidad. Se sabe que estos elfos son los primeros hijos de Ilúvatas, una raza superior, no se les salen solamente en esta capacidad visual, aparte en un gran sífiló, sus conocimientos de curación son capaces de hablar incluso con los animales, la belleza de su lenguaje es increíble, es justamente la belleza del lenguaje que Tolkien tiene en su mente, es la que le dota en ofrenda a los elfos. Incluso en escenas de combate vemos como que el grito de guerra varía en función del miembro de la comunidad. Frodo grita por la comarca, por su patria. Aragorn, en cambio, grita el hendil, que es su linaje, hace referencia a su linaje. El enemigo es el mismo, están unidos en función del mismo elemento, pero quizás por distinto motivo, cada uno para salvar una idea. Otro concepto importante, la jerarquía. Hemos hablado del organicismo, del quién forma parte, y ahora toca hablar del cómo, de la jerarquía, cómo está organizada una comunidad. No es plana, no es igualitaria, todo lo contrario. Escatarse diría que posee una tensión vertical hacia lo elevado, hacia lo sagrado, hacia la excelencia. Esto, a la fuerza, se debe trasladar a la forma comunitaria. Digo, lógicamente, esta jerarquía porque, a pesar de que hoy estamos bombardeados por un mensaje igualitario en el cual se niega toda jerarquía entre las personas, en la comunidad del anillo y en la compañía de Zorin, se ve claramente que la única forma de marchar es mediante la jerarquía, la disciplina. Esto se ve claramente también en aspectos de la vida cotidiana. Un ejército se rige mediante la jerarquía. Una manada de lobos hace lo mismo. Negar esto es saber que estás mintiendo mientras hablas. Me gustaría aquí hablar de tres personajes clave. Gandalf, decía Gonzalo Rodríguez, ser como Gandalf. Gandalf pertenece un milenaje superior, el de los Stari. Ha conocido los días antiguos y ha sido enviado a la Tierra Media para salvarla. Tiene un cometido. Y en sus múltiples viajes por la Tierra Media trata de encontrar una serie de respuestas a qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está rearmando en Mordor. Y lo que hace al final es trazar una estrategia para acabar con ello. Es uno de los miembros del concilio blanco. En palabras de Galadriel, incluso el más sabio de todos, aunque el jefe del concilio blanco sea Saruman, que traiciona. Por ejemplo, diría que Gandalf es el líder espiritual de la compañía, es el que les guía hasta que caen los abismos de Moria. Pero él no ha sido votado en la asamblea. A él no le han votado para que sea el jefe espiritual y líder de la compañía. Él es líder porque así el resto lo reconocen. Es algo tácito. Una de las escenas más famosas es justamente cuando se enfrenta con el Balrog en las minas de Moria. Aquí surge el ejemplo del líder. Él es el que se detiene delante del Balrog y exige a sus camaradas que huyan, que salgan porque ellos tienen un cometido que a él lo que le toca es frenar al Balrog a esa criatura del inframundo al daño de Isildur. Al daño de Durin, perdón. Otros pasajes menos heroicos. También en estas minas de Moria llega un determinado momento en que uno de los hobbits tiene un pozo y le cae una bronca increíble por parte de Gandalf, que le faltó poco para mandarle de vuelta a la comarca. Le dice que su castigo es hacer la primera guardia. En ningún caso se le ocurre contrariarle. Él sabe que ha cometido un error y debe pagar. Gandalf no puede dormir, no puede conciliar el sueño y le dice que le sustituye, que se vaya a dormir y que él se quede haciendo la guardia. Es líder, pero es el primero que hace la guardia. Leónidas era líder y dormía en el mismo agujero que sus camaradas. Pelayo era líder y combatía en la primera línea. Hablamos de Aragón. Aragón es descendiente de los hombres fieles de Númenor, es descendiente de Elendil, de ese linaje de hombres de la isla de Númenor que lograron salvarse cuando esta isla se hunde debido a su fidelidad, a que no osaron ser como los dioses. No quisieron ser más. Si los elfos van a Balinor, ¿por qué nosotros no vamos a ir? Pues ellos sabían su condición, los hombres de Númenor fieles, digamos, este linaje que luego funda las ciudades de Gondor. Ellos se salvan por ello. Además de su habilidad guerrera, su carisma, su inteligencia y el conocimiento de la historia, todo este carisma es lo que le coloca al mando de la compañía del anillo cuando Gandalf muere. Tampoco hay una asamblea para decidir que él es el que va a mandar a partir de ahora. Pero sí, lo que le hace líder en ese momento es el ejemplo. Citaré uno de ellos. La comunidad ha llegado a los límites de la ciudad de Lorien, digamos, la más bella y desconocida ciudad de los elfos, en ella serie de Galadriel, y son detenidos por un grupo de elfos que les piden explicaciones porque están atravesando los bosques de los de Lorien. Le explican su misión y, sin embargo, por aquella aleja rivalidad que tienen estos elfos con los enanos, dicen que para pasar a Lorien, el enano debe taparse los ojos, debe vengarse porque no debe conocer el camino para entrar en este bosque, para entrar en la ciudad de Lorien. ¿Qué dice Árabe? Un momento, si he de continuar liando esta compañía, haréis lo que yo ordene. Es duro para el enano que lo pongan así aparte. Iremos todos vendados, a un Légolas. Es decir, a un Légolas que es del mismo pueblo, no exactamente, pero es de la misma raza que los elfos a los que van a visitar. El valor del ejemplo lo vemos como lo encarna en un acto muy parecido el propio Frodo. Cuando se encuentran con Faramir, han avanzado ya bastante y están en el camino Frodo, Sam y la criatura Volum, que ya viaja de guía con ellos. Se encuentran con Faramir y para entrar en la ciudad, juraría que se oscilia, no estoy seguro, les dice lo mismo. Vosotros entráis si queréis, pero él tiene que taparse los ojos, vuestro guía, Golum. Frodo que dirá, vendándose a los tres, empezando por mí, así comprenderá tal vez que nadie quiere hacerlo. Lo mismo que vio hacer a Aragorn en el bosque de los Lorien, lo realiza él en otra situación similar. El valor del ejemplo, por tanto, cala hondo. Significa con esto que estoy contando que el mando absoluto de una comunidad militante recaiga en sus líderes y no se admitan opiniones. Absolutamente no. La comunidad no es una asamblea democrática, pero todos sus miembros tienen el derecho de ser escuchados por los mandos, ciertamente. Por último, Thorin Escudo de Roble. Thorin Escudo de Roble es de los tres personajes que estoy hablando, Gandalf, Aragorn y Thorin, el más autoritario. Thorin, por carisma, por derecho de sangre, también es el líder de la expedición de enanos que marchan a recuperar su tierra. Una personalidad mucho más brusca, más rígida. Es líder también porque así lo consideran sus compañeros, incluso familiares, que forman también parte de esta compañía. Sin embargo, su autoritarismo es mucho más marcado y hará que incluso el propio Bilbo, que está en calidad de saqueador en esta empresa, se desmarque de su actitud y llegue incluso a darle la espalda y a tratar de mediar una vez que los elfos, o sea, que los enanos ya están en la montaña, que ya la han recuperado. Es Bilbo el que toma la piedra del arca, ese objeto tan deseado por Thorin, se lo lleva y con ello juega para poder mediar en una guerra que es inminente en la batalla de los cinco ejércitos. Bilbo no ha desafiado, ha desobedecido el mandato de Thorin, el escudo de Roble en este caso, porque ha visto que hay una ceguera absoluta y una actitud que va a llevar a la empresa de los enanos a tirarlo todo por la basura. León de Grest decía, obedecer es una alegría, por supuesto que es una alegría, pero Bilbo ha entendido que aquí se está cometiendo una grave injusticia y que va a tirarlo todo por el traste. En este momento, tras salir todo medianamente bien, aunque Thorin caerá en la batalla en su lecho de muerte, dirá a Bilbo, adiós buen ladrón, parto ahora hacia los salones de espera sentarme al lado de mis padres, hasta que el mundo sea renovado. Ya que hoy dejo todo el oro y la plata y voy a donde tienen poco valor, deseo partir en la mitad contigo y me retracto de mis palabras y hechos ante la puerta, esa ceguera a la que hacía referencia. Bilbo en con una rodilla ahogado por la pena. Adiós, rey bajo la montaña, dijo. Es esta una amarga aventura. Se ha de terminar así y ni una montaña de oro podría enmendarla. Esa montaña de oro que había llenado de codicia a Thorin escudo de roble. Con todo, me alegro de haber compartido tus peligros. Ha sido más de lo que cualquier bolsón hubiera podido merecer. Él reconoce la grandeza de Thorin, a pesar de que ha habido un momento en el cual no se ha sentido identificado en su líder. En contraposición a estos líderes encontraríamos al jefe de Orko, por ejemplo, el jefe de los Uruhai. Se van a gloria de haber derrotado a Boromir, pero no en un combate cuerpo a cuerpo, sino a flechazos desde la distancia. Ese es el ejemplo que transmiten aquellos líderes que lo son justamente en virtud de la violencia y que tienen una serie de mamporreros a su servicio. Y es así como se alza en liderazgo el jefe de los Uruhai y son comunes las peleas entre sus propios soldados. Otro aspecto importante, la solidaridad. En comunidad no existe un yo, sino un nosotros. Bilbo, por ejemplo, se da cuenta en un momento en el que se pierde en el bosque negro, de camino a la montaña solitaria. Dice, lo único que deseo es que fuésemos nosotros. Es horrible estar completamente solo. Estar solo, aislado detrás de una pantalla, viviendo una realidad virtual, es justamente lo contrario al vivir en comunidad, al compartir un ideario, al compartir una cosmovisión de la existencia de una forma conjunta. Estar unido en función de un tercer elemento. Siguiendo con los hobbits, en el concilio de Elrond, Merry Pippin, los primos de Frodo, se encuentran disgustados por no poder acompañar a Frodo o a Mordor cuando ya se ha encomendado que esa será su labor. Dicen, es muy injusto. En vez de expulsarlo, hacen referencia a Sam, que también se ha aceptado como que acompaña a la comunidad. En vez de expulsarlo y ponerlo en cadenas, Elrond lo recompensa por su desfachatez. Recompensa, dijo Frodo. No podría imaginar un castigo más severo. No piensas en lo que dices. Condenado a hacer un viaje sin esperanza. Una recompensa. Ayer soñé que mi tarea estaba cumplida y que podía descansar aquí un rato. Quizá para siempre. No me sorprende, dijo Merry. Y ojalá pudieras. Pero estábamos envidiando a Sam. ¿Al que sirve? No a ti. Si tú tienes que ir, sería un castigo para cualquiera de nosotros quedarnos atrás. Aún en Rivendell. Hemos recorrido un largo camino juntos y hemos pasado momentos difíciles. Queremos continuar. Aquí vemos como la suerte de Frodo la desean compartir sus compatriotas. Ninguno se quiere quedar atrás. Si Rivendell no es el final, iremos hasta Mordor. Este espíritu de camaradería no sería el mismo, estoy seguro, si estos cuatro no fuesen hobbits, si estos cuatro no tuviesen la misma identidad, perteneciesen a un mismo pueblo, compartiesen una historia común. Estos lajos de pertenencia son mucho más fuertes en este caso. Este espíritu de camaradería lo vemos también en momentos como en la muerte de Goromin y el apresamiento de los hobbits, Mary Pippin, por parte de los orcos de Saruman. En este momento, Legolas dice que hay algo ineludible. Al caído Boromir no se le puede abandonar. Tenemos que seguir corriendo detrás de los hobbits que los han apresado. No sabemos dónde está Frodo, ha marchado, pero no sabemos dónde está. Pero hay algo ineludible. Primero tenemos que ocuparnos del caído, dijo Legolas. No podemos dejarlo aquí, como carroña, entre esos orcos espantosos. Legolas en este sentido es intransigente. Yo pienso que aquí la experiencia de la guerra en Tolkien, de esa primera guerra mundial, en la que él se vio combatiendo, ha marcado profundamente haber visto a tantos amigos incluso, de sus más íntimos amigos. Fueron cuatro los que fueron a la guerra, murieron dos. Justamente yo pienso que aquí es... Legolas personifica lo que piensa Tolkien en ese sentido. No se puede abandonar a un caído a los orcos. ¿Cómo se le dará a sepultura? No se le dará a sepultura a Boromir, sino que en una especie de... Con un gran valor simbólico, se le embarca en una pequeña embarcación, se le colocan las armas de los enemigos vencidos y recorrerá el río Andui, llegando incluso a pasar por delante de su propia ciudad, de Minas Tirith, yendo a desembocar en el mar. Hemos hablado también de la palabra, de la palabra o el contrato. Digamos que la palabra es el pacto de la comunidad, mientras que el contrato es el pacto de la sociedad. La comunidad no es una empresa que trata de colocar su producto en el mercado, no es un partido político que trata de colocar su mensaje en la sociedad, entre los llamados a votar. Tiene sus normas, pero no se rige por un contrato. Estas normas no se firman, basta la palabra, un apretón de manos. La comunidad no es algo burocrática, pero sí está organizado, firmemente organizado. Debemos revoltarnos, en este caso, al inicio de dos grandes historias. Los enanos reclaman su tierra por derecho. El dragón Smaug posee todas las riquezas que en ella descansan, y ciertamente esto no es un viaje al dorado, como pudiera parecer, sino que tiene unos grandes riesgos. Bilbo, seguramente, no se embarcó en esta aventura solo por dinero. Algo más le latía en el corazón. En cambio, la otra historia, la de la guerra del anillo, la sombra del mal, vemos cómo se está extendiendo por la Tierra Media, y hay una especie de punto de no retorno. Una pequeña compañía se dirige para salvar el destino de una civilización entera de toda la Tierra Media, en una misión prácticamente suicida. Son dos situaciones distintas. Bilbo estaría atado por un contrato y Frodo por la palabra. Frodo se arrepiente de su elección, como he dicho previamente, se arrepiente muchas veces. Bilbo lo mismo, pero continúa. Frodo acepta su destino cuando se separa de la comunidad, porque dio su palabra. Seguramente, cuando él da su palabra de llevar el anillo, no se imagina los peligros que le acechan, no se imagina viajando por la ciénaga de los muertos, no se imagina el ataque de Mordor y él estando justamente delante, agazapado, junto con Sam. Sin embargo, vemos como aquí la palabra obliga. La palabra es una especie de recuerdo perenne de una elección que se ha tomado en un escenario que puede cambiar. Podemos hacer referencia incluso a un episodio de gran inocencia de los hobbits, cuando marchan a Rivendell y Tom Bombadil les dan unas armas para combatir en el camino. ¿Estas armas para qué? ¿Por qué nos dan unas armas? Dice, ninguno de ellos había considerado hasta entonces la posibilidad de un combate entre las aventuras que les estaban destinadas en esta huida. Los hobbits saben que Frodo es portador de algo muy valioso, saben que les están persiguiendo una especie de jinetes negros, oscuros, pero son tan inocentes que no son capaces de pensar que van a tener que enfrentarse en combate a múltiples seres. Bien, hablamos en este caso de la unión en función de un tercer elemento que he hablado previamente. Hablamos del organicismo, de la jerarquía y toca hablar del porqué. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos nosotros los que estamos aquí en el concilio de Elbron y qué necesidad tenemos de estar aquí? ¿Por qué hemos venido a Rivendell desde el este o desde la comarca, desde Rójan o desde Góndor? Pues bien, la respuesta es porque hay un elemento, un tercer elemento que nos ha llamado a filas. En un caso, la recuperación de un antiguo territorio, esto tomaría una especie de valor de reconquista, o la salvación de la Tierra Media, salvar a la civilización, luchar por una idea. Un elemento que nos une, puede ser un dios, puede ser una idea, puede ser un caudillo, pero tenemos un fin común, aunque seamos distintos, heterogéneos, luchamos por lo mismo y lo hacemos bajo una forma comunitaria. No lo hacemos como lobo solitario, lo hacemos bajo una forma comunitaria. Esta es la forma que toman las dos grandes empresas de la Tercera Edad. La acción comunitaria, por tanto, se contrapone al camino solitario, supera los límites del individuo y, por poner algunos ejemplos, si las legiones romanas marcharon por toda Europa y las águilas de sus estandartes no alcanzaban a ver los límites de su imperio, fue precisamente porque existía una urbanización, una forma, una jerarquía. Se respetaba un vivir y un morir comunitario y un imperio activo, Roma. Si los soldados espartanos comían todos a la vez, no era porque sí, era porque no hacerlo ya suponía una ruptura de los lazos, de la hermandad que regía su código ético. Hablaré de un término también que cita Marcos Catarse en su libro Ser Comunidad. Es el concepto de gran guerra santa. Lo identifica él como el principal desafío del militante. Es la gran guerra que se lucha en el interior de cada uno. Es mucho más importante que la pequeña guerra santa. ¿Por qué? Pues porque esta última, esta pequeña guerra santa es la que se lucha contra un enemigo externo, mientras que la primera, la gran guerra santa, es la que representa la lucha contra los propios demonios. Dice Catarse. Comprender la diferencia entre estas dos guerras significa sacralizar el propio empeño y agarrarse a la vertiente interior. El buen militante tiene el deber de combatirse a sí mismo, a sus propios límites, a sus propios defectos, a sus propios miedos y deseos, a sus propios instintos y egoísmos. Múltiples son las ocasiones en las que vemos estas grandes guerras santas en la obra de Tolkien. Una de ellas me parece un capítulo excepcional. Frodo se encuentra a las puertas de las minas de Morgul y está partiendo un vasto ejército capitaneado por el gran capitán que ya le hiriera, ese rey espectral que ya le hirió en la cima de los vientos, en ese camino hacia Rivendell. ¿Y qué ocurre? Frodo siente miedo, lógicamente. Casi instintivamente su mano se dirige al bolsillo y en ese bolsillo se encuentra el anillo. Dice, él sabía que el anillo no haría otra cosa que traicionarlo, él quería desaparecer en ese momento. Y aún así parecía que una fuerza le tomaba la mano y se le acercaba al anillo. En ese momento, la voluntad de Frodo reaccionó. Lentamente obligó a la mano a retroceder y a buscar otra cosa, algo que llevaba escondido cerca del pecho. Frío y duro lo sintió cuando el puño se cerró sobre él. La redoma de Galadriel, tanto tiempo atesorado y luego casi olvidado. Al tocarlo, todos los pensamientos que concernían al anillo se desvanecieron. Frodo en ese momento había sido capaz de vencer esa gran guerra santa. Esa gran guerra santa que le estaba llevando a desaparecer en un momento difícil, recondujo su mano hacia la luz, hacia la redoma de Galadriel. Fue la que le dio la fuerza en ese momento. Él se sabe partícipe de una empresa superior. Él sabe que forma parte de algo que va más allá de sus propios límites. Él sabe que hay una comunidad, la comunidad del anillo, que sigue combatiendo en otros lugares de la Tierra Media. Bien, por nombrar algunas otras escenas comunitarias que podemos ver en la obra de Tolkien. A lo largo de los múltiples caminos, viajes que hay en este relato, los protagonistas siempre tienen tiempo para el canto. Cantan los hobbits al salir de la comarca. Cantan los enanos tras cenar en la casa de Bilbo. Árago recita una poesía que se rebonta a los días antiguos. El canto en este sentido encierra un testimonio, una historia, una fe. Un lugar hacia el cual dirigir la mirada y el corazón. El canto es en este momento el que da la fuerza para continuar. Citando a Ori Asima, último jefe de la Guardia de Hierro rumana, dice El canto refuerza los vínculos entre los militantes. Es algo mágico. Los que cantan lo mismo creen en los mismos valores. También Codreano diría Quien va a robar no canta. Ni tampoco quienes van a cometer injusticia o tienen el alma agitada por malas pasiones y falta de fe. Hemos hablado de la música alternativa esta mañana. Y una de sus máximas representaciones serían justamente los campos hobbit. Hubo tres campos hobbit. Y el presentador del primer campo hobbit decía unas palabras muy ilustrativas, Walter Yedder. Decía Una canción vale más que mil panfletos y cien mítines. Y es justamente esto lo que hace comunidad. En ese momento todos creen en los mismos valores. Desde el más intelectual al más militante de base. En ese momento que cantan, todos cantan lo mismo y todos creen en lo mismo. Se puede escuchar también, por ejemplo, nos viene a la mente la historia de la música alternativa y su íntima relación con la obra de Tolkien. Aragón, por ejemplo, se pone al mando de unas compañías grises, de unas compañías de hombres que habían traicionado previamente a su antepasado, Isildur, en una guerra que hubo anteriormente contra Sauron. Pero finalmente les han convencido para enmendar esta traición y luchar contra él en una guerra. Ellos son fantasmas. Al fin y al cabo, esto es una obra fantástica. A muchos de vosotros os sonarán los versos de una famosa canción que dice Es una plaza llena de sueños, un ejército de queridos amigos. Mil almas de caídos, pero en el recuerdo no los han asesinado. Miles delante de mí, miles atrás, y otros mil por cada lado. Es difícil, pero lo creo, llueven flores en Piazzale Loreto. Es la creencia de que en ese momento no solamente estás tú, están todos los que estuvieron antes que tú y lucharon por la misma idea. En ese momento la comunidad canta y verdaderamente todos, por tanto, creen en lo mismo. En los momentos difíciles, este canto se combina, por tanto, con la afirmación de un credo, un testimonio. Bueno, esto es lo que te va a impulsar a continuar. Citaré, ya terminando, otro pasaje en el que Sam, en las escaleras de Zirik Ungol, ya están atravesando las montañas que limitan. Se acuerda de una historia que le viene a la mente y dice Nunca se imaginó, haciendo referencia a Beren, se me ha olvidado, que hemos hablado esta mañana. Nunca se imaginó que conseguiría el Silmaril de la Corona de Hierro en Zangorodrín. Y sin embargo lo consiguió. Y era un lugar peor y un peligro más negro que este en que nos encontramos ahora. Imaginaos, estás tú solo, con una persona más, con un camarada más, y te encuentras en los límites del país y de las tinieblas. Y te acuerdas de otra situación en la que ya se superó una dificultad grandísima. Recuperaron un Silmaril, una joya, de la misma corona del antepasado de Sauron, de Morgoth. En ese momento de tranquilidad, antes de dormir esa noche, se acuerdan de eso, y eso es lo que le da la fuerza para continuar el día siguiente. Si se hizo, ¿por qué no se va a volver a hacer ahora? Es la fe, por lo tanto, lo que forja la historia de los pueblos, y así lo podemos creer. Es una combinación de fe y de genialidad, de sacrificio y de heroísmo. Digamos que no se resiste y se mueren las termópilas por una recompensa personal. No se conquista un continente entero por su oro, ni se levantan catedrales por un precio acordado. Para concluir ya, me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca del potencial que tiene la lectura de la obra de Tolkien para desprender las conciencias de los jóvenes de Europa. Quizá podemos llegar a la obra de Tolkien incluso con un paso intermedio. Un vehículo a través del cual llega una juventud carente de arraigo y de puntos de referencia. Marcos Catalsi, en este caso, decía que no tiene ningún sentido hablar de conceptos abstractos, por muy emotivos que sean, por muy revolucionarios que sean, a una persona que no está encuadrada dentro de un cierto imaginario. Porque o no lo va a entender o no le va a llamar la atención. Por poner un ejemplo, hablar de la raza del espíritu de Ébola, quizá no tenga mucho sentido con una persona que no está relacionada con la tradición y tiene mucho más sentido hablar a lo mejor de Aragón, porque él puede haber ni siquiera leído los libros, a lo mejor ha visto las películas, pero tú le hablas de Aragón, de su linaje, de su misión en este mundo. Así justamente fue algo similar esto, creo que ocurrió en los años 70 en Italia, de este fenómeno surgido con tanta fuerza. Ernesto Milán reflexiona sobre esto en su libro dedicado justamente a la música alternativa. La lectura y la asimilación de las teorías ebolianas, digamos que se había concentrado en grupos muy selectos. La lectura de Ébola, difícil, llegaron a situarse quizá en una especie de retos ideológicos. Tras la aparición justamente de una reseña, de un artículo que hemos visto esta mañana a la portada, una generación entera de jóvenes militantes se acercó a la obra de Tolkien. ¿Por qué? Porque a lo mejor les costaba mucho leer a Ébola. Entendían, en cierto modo, que lo que se contaba en la obra de Ébola, ya lo veían en forma de novela en la obra de Tolkien. A partir de ahí ellos se veían profundamente identificados. Los valores de Ébola en sus escritos estaban reflejados en las historias de la Tierra Media, y la dificultad de comprensión se reducía drásticamente. Por esto que digo, que como dice Marcos Catarse y estoy de acuerdo con él, es mucho más útil hablar de árabe que a lo mejor, estoy poniendo dos ejemplos, que hablar de Ébola. Es mucho más ilustrativo. La tradición estaba ahí, está en Ébola y está en Tolkien. Y los jóvenes ya se sentían profundamente identificados con los hobbits y con la lucha contra un enemigo que parecía invencible. El mito en la obra de Tolkien había acaparado la atención de una generación entera. ¿Quién sabe cuántos de ellos, que empezaron leyendo a Tolkien, acabaron luego leyendo a Ébola? Bueno, esa es la reflexión con la que tené. Quería terminar y nada, hasta aquí. Muchas gracias.